Y nos metemos en la primera de las historias de la jornada y tiene que ver con este grupo que se conoció básicamente por la red de WhatsApp, se llama Cosiendo con Amor. Estas mujeres se empezaron a conocer justamente por estas redes sociales y se dieron cuenta que todas tenían un objetivo en común, que era ayudar al otro. Y de qué manera, confeccionando diferentes insumos como lo son barbijos, camisolines y botas, dándose cuenta que había una necesidad de estos elementos, no solo en la sociedad, sino también en el personal de salud. Por eso es que se juntaron cada una haciendo su trabajo para finalmente confeccionar estos elementos y repartirlo. Están las que están en la parte logística, están las propias modistas y, por supuesto, la solidaridad que nunca falta. Primera historia de la jornada. Se llama Cosiendo con Amor y se la presentamos de esta manera. Surgió a pedido de una llegada mía, que por un posteo en el FEI, que trabaja en el centro de salud, pedían a ver si podían hacer barbijo porque no sabían qué se venía. Entonces, a miedo de que se le terminen los insumos como para tener en reserva. Me sumé a Marianela porque al entrar en el grupo y vi esta necesidad y viendo uno trabajando en el rubro de salud, vemos las falencias que hay y dije, bueno, yo tengo el tiempo disponible por ahí para ayudar a hacer algo. Así que empecé cosiendo. Pero, bueno, después entraron otras tareas como la parte logística. Una de las chicas tuvo contacto con una casa de telas, que acá en Bahía tiene tres locales grandes, a lo cual consiguió donación de rollos de friselina, más elástico, más hilos de coser. Así que con eso tuvimos un buen material como para empezar a hacer más y en cantidad. Otra de las chicas también habló con una casa de cotillón, que está cerca del Pena, que también nos donó friselina, más los retazos que nosotros teníamos. Bueno, ahí había que organizar realmente. Por ahí me llegan las donaciones a mí, a mi casa. Y como tengo una mesa más grande, digamos, para cortar, organizamos todas las capas de tela y con mi marido, como tenemos máquina, las cortamos. Y más o menos, calculamos que 2.000 barricos ya entregados, más 150, 200 camisolines y unas 50 botas que ahora se están confeccionando un poquito más, porque dependemos del material también que tenemos y que nos dan de vuelta como para poder seguir cosiendo. Eso lo entregamos a salas médicas, entregamos al Hospital Pena, al Hospital Italiano, entregamos a los policías todos los que es barbijos, la parte de explosivos, de bomberos, también se han distribuido. Yo también tengo amigas por ahí, policías o enfermeras, dicen 5 o 6 barricos por día y se los cobraban tanto en la farmacia y cuánta plata necesitas por día, tras que están haciendo ellas su trabajo solidario, o sea, no solidario, sino ellas disponiéndose a su salud y encima tienen que poner plata de su bolsillo porque no tienen insumo. Porque uno lo hace también por el tiempo que uno tiene, la necesidad de hacer algo, de ocupar su tiempo, de tener un proyecto, pero cuando nos damos cuenta de realmente lo que estamos haciendo es cuando la otra persona que te lo pide, sentís la necesidad de lo que le está faltando. En estos momentos feos o en estos momentos difíciles es donde uno ve realmente lo agradecido que es la gente. Cuando vos ves que le entregás un pedazo de tela, que lo hicimos, y vos decís gracias porque realmente esto nos hace falta. Y vos ves que hay mucha gente que está, o con un pañuelo estaban, teníamos policías que nos decían que estaban con un pañuelo, con rollitos de cocina. Yo no quiero que me feliciten a mí, no soy yo. Es un grupo, somos un montón y no lo hacemos para tener crédito de esto, lo hacemos de corazón, nada más que eso, de corazón, por amor al resto. Llegar a sentir realmente el valor que le da la persona que nosotros le estamos dando y la necesidad que ellos tienen, me parece que ahí es donde no nos hace bajar los brazos y seguir y buscando un retacito más para poder hacer un barbijo más. Por eso alguna de las chicas decían, es chiquito, no importa, salen dos barbijos, son dos personas que van a tener un barbijo que hoy no los tienen. Uno dice Bahía es muy solidaria, y sí, Bahía es muy solidaria. Y está comprobado, nosotros dentro del barrio nos hemos formado o nos hemos agrupado para darle ayuda a otros vecinos y la verdad es que son muy solidarias. No, 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 no.